No te vayas, no me dejes Quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes, ropa acá A ver, nos encontramos en el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado Estamos aquí con su presidente, señor, ¿cuál es su nombre? Pablo Rivera Fabián Lo que pasa es que nosotros hemos venido trabajando durante la semana con nuestro propio recurso económico Con un cargador frontal para eliminar todo el desmonte, las tierras, todas las calles Y con el apoyo también del alcalde que es el doctor Juan Álvarez Andrade Y la señora Aurelia Canchari que es una persona muy íntegra a la población Que siempre nos ha dado ese apoyo muy formal Entonces, lo que estamos ahorita es nivelando La nivelación ya para que dentro de la otra parte que es afirmar También vamos a tratar de coordinar con la municipalidad A ver hasta dónde más podemos recibir ese apoyo Porque yo sé que sí, la municipalidad está dándonos apoyo De alguna u otra manera para tratar de solucionarnos Por eso, el trabajar en conjunto con la municipalidad es muy importante Y el doctor Juan Álvarez, pues una persona también Que siempre ve la parte, lo que es de la población Las dificultades Entonces, por esa misma razón Le agradezco también a la señora Aurelia Que más han venido los señores hoy día ¿La señora Aurelia también es pobladora de aquí de Juan Velasco? Ella es una pobladora de Juan Velasco de primera etapa Ahí también les ha mostrado un gran apoyo Sí, ella nos va mostrando desde el primer día que ella asumió como regidora Siempre ha estado entero por la población Desde el inicio que se empezó a hacer los proyectos de evaluación Que es los restos arqueológicos Ella siempre ha dado todo su apoyo Entonces, por el mismo yo les agradezco a ellos Y más al doctor Sí En cuanto también, aquí nos comentaron que se va a hacer un trabajo de electrificación Con Edelnor, coordinando con ellos Sí, por el mismo proyecto que se está mejorando este camino Porque Edelnor es una empresa donde tiene bastante cuidado Con las entidades públicas Que es una zona arqueológica Entonces no queremos también que nos vuelva a observar Porque ya levantamos varias observaciones del plano Entonces, por ese fin Estamos tratando de mejorar estas calles Para que ellos vengan Y ya nos dé la claridad para hacer la electrificación Ya los tengo también en el plano Con fines de electrificación Digo, este visado por la parte de la municipalidad Ya está Solamente falta coordinar con la señorita Miriam Para poder ya documentar eso Ir a Lima y dejarlo en el norte donde es el central Para ya de esa forma ya empezar el trabajo Que se está yendo encaminando Sí, muchas gracias a ustedes Y creo que es donde ustedes vean Cómo está quedando el trabajo No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión No, 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 no